Sí, por suerte, mañana 14 de julio, tenemos una nueva edición de la fiesta retro. Es una fiesta que ya se fue imponiendo, que la gente de aquí de San Carlos, de la zona, va preguntando cuándo es la fecha, porque sabemos que de 30 para arriba, digamos, es una buena opción para salir con amigos. Sí, sí, sí. Bueno, se venía haciendo, este año no se había hecho ninguna todavía, así que bueno, teníamos ganas de hacer una fiestita, una fiesta retro, así que bueno, este sábado están todos invitados y bueno, estamos dando un poco de maneja en toda la zona y sabemos que es una fiesta que ya hace un tiempito que tiene una trayectoria y bueno, está muy linda y la gente le gusta. La gente por ahí mayor de 25, 26 años ya con su pareja viene a pasar una linda noche. ¿Cuál es el costo de las entradas? ¿Dónde se venden? ¿Hay un precio, digamos, anticipado y otro en puertas? Sí, bueno, el precio anticipado está 120, los puntos de ventas por ahí más conocidos son en Santa Fe, en Santo Tomé, en Casa Risi, acá en San Carlos, en Pinturería Acuarela, en Bien Bonita, bueno, acá mismo en la Secretaría del Club, en la Mutual de Central, cualquier miembro de las subcomisiones, de cualquier subcomisión o cualquier miembro de la Comisión Directiva también tiene para vender, en Coronda y en Galvez, en Ciux de Galvez. En esos son los puntos más o menos de referencia. El precio de la anticipada, creo que lo dije ya, es 120 y en Puerta está 150. Tiempo hasta comprar anticipada es hasta mañana a la tarde y bueno, después ya no se vendería más, solamente acá en Puerta, que bueno, las puertas del boliche mañana ya estarán abiertas 23.30 aproximadamente y bueno, esperando a toda la gente que venga a disfrutar una linda noche. Sin dudas. Además, como decíamos, es una fiesta que no solamente congrega a una cierta edad, sino que también hablábamos de que, como vos decías, de 20 y pico también, les gusta, de esa música tradicional, por supuesto, con los 80, con los 90, con los temas que siguen, digamos, las generaciones. Sí, 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 y bueno, invitamos a todos. Esta vez, esta red, esta fiesta tiene algo en particular. Esta vez tenemos dos pistas, está una retro cumbia que va a ser en Odyssey y bueno, y otra, una pista principal en la cual va a estar DJ Mora, pasando música retro de los 80, 90 y 2000, en la cual también con una pantalla LED muy grande, muy novedosa, en la cual el mismo tema sería el mismo tema de la fiesta de la noche, se va a pasar en video también, se va a proyectar, va a estar algo muy lindo y bueno, también como todas las fiestas que se hacen, va a haber un poco unos living, algo para poder sentarse y obviamente por ahí más en la madrugada, tipo 4 o 5 de la mañana, también siempre acompañado con alguna comida, unas pizzas, algo por ahí que acompañar al finalizar la fiesta. Pero bueno, invitamos a todos a que mañana, bueno, mayores de 26, 27, con su pareja, que tengan ganas de dar una vueltita, pasarla bien, obviamente están todos invitados. Además en un lugar emblemático que es Letual, ¿no? Que a todo el mundo le gusta volver. Sí, sí, bueno, por ahí la gente de esa época, por ahí tiene buenos recuerdos y no es malo poder volver a donde seguramente los vio nacer la noche y salir, así que estaría bueno que puedan acercarse y disfrutar del boliche. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, déjame delici, como lo dije anteriormente, invitarlos a todos a que puedan venir a disfrutar una linda noche. Mañana, como lo dije anteriormente, a las 23 y 30, ya estarán abiertas las puertas y bueno, invitamos a todos los sancarlinos de la zona a que puedan acercarse al boliche a pasar una linda noche.